Soy el mejor Sí, ese soy yo. Y ahora les voy a contar cómo comenzó todo. Me refiero a mi carrera. Todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol el lunes por la capital. Todos irán, irán. Todo bajo el sol. Se proyecta la vida. Mariposa técnico, logra. Muchísimas gracias. De verdad, para mí esto es un privilegio estar aquí. Gracias por el cariño. Quiero que sepa qué. Perdón, perdón, un ratito. Pensé que iba a ser cantante. Pero esta llamada lo cambió todo. ¿Aló? Ñañito, ¿qué fue? Oye, hay un casting y están buscando cantantes que actúen o actores que canten. Chuta, loco, pero yo no actúo. Loco, tampoco cantas. Anda y mira qué tal. Dale, dale. Con miedo de cruzar esa puerta que entre cerrada y abierta ya estaba. No sabía qué me iba a encontrar. Ni mucho menos que en un mundo de luces, cámara y acción me iba a quedar. Fui afortunado como afortunato. No pasaba el rato. De hecho, en un mundo de felinos me sentía como un gato. Encontré eso que podía ser en cualquier zona horaria. Entonces decidí que esta sería mi carrera universitaria. Entre lo decidido y lo inesperado, lo no tan fácil y lo complicado, todo fue más llevadero con el apoyo de mis viejos a mi lado. La actuación, más que una carrera, llegó a ser mi estilo de vida. En donde todas las situaciones tienen más de una salida. Y brincando de casting en casting, llegué a mi primera casa televisiva. En donde aprendí, aparecí, crecí, leí, corrí, bebí. También lloré. Y de ahí recibí un regalo único. Conocerlos a ustedes como público. Y aunque no me muevo mucho en redes, sé que cuento con el apoyo de todos ustedes. En fin, para no irnos por las ramas y quedarnos sin salida, haz lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.